Hoy en un nuevo capítulo más de Puebla Ando Ando me encuentro en Sasaima. Oiga, este pueblito está bien calientico, está sabrosito, ¿yo? Gente chévere, me ha gustado, rico. El nombre de este municipio viene de un cacique que vivía en estas tierras, se llamaba Cacaima, pero después por los años 1541 llegaron los españoles y como siempre quemaron y acabaron con toda esa aldea y toda la gente que vivía allí. Hoy está nublado, parece que también va a llover más tarde, ojalá no llueva pronto. Y la lluvia de ayer causó estragos, se derrumbó un pedazo de la vía para entrar a Sasaima. Pues no fue tan grave, pero ya lo están quitando, entonces me tocó dar una vuelta y entrar por el otro lado. Acá en Sasaima, en el árbol central, este grandote altísimo que está en pleno centro de Sasaima, hay osos perezosos. Hoy en ese momento, el día que estoy grabando esto, yo la verdad no lo veo, no encuentro los osos perezosos. Pero sí vine en diciembre del 2022, el año pasado, y sí estaban los osos perezosos. Yo, 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 en mi opinión personal, no considero que esté bien que los osos perezosos estén aquí en este árbol. Yo creo que los osos perezosos necesitan mucho más espacio que solo un árbol en un parque central de un municipio. Deberían estar libres, en mi opinión personal. Bueno, voy a seguir dando vueltas por acá por el municipio, a ver qué conozco, qué me encuentro. Yo, la verdad, investigué un poco por internet, qué había por hacer acá en el municipio. Pero me decía, como, vaya al hotel tal, vaya al hotel, no sé qué, vaya al hotel tal, no sé cuál. Yo quiero en serio saber la esencia del pueblo, qué hay acá. No los hoteles, o sea, los hoteles son algo, sí, chévere para conocer, pero quiero conocer es la esencia del pueblo, qué hay en sí en el pueblo por conocer. Quiero preguntarle como a alguien de aquí, que si aquí es Asaymas, si hay algo así como bonito, turístico, para conocer. Su merced, buenos días. Muy bien, muy bien, sí, señor. Qué pena incomodarlo, discúlpeme, una pregunta. Sí, yo me, sí. Qué cosas chéveres hay como para conocer por acá, Asaymas, así. Ah, sí, cómo lo ve. Así tal cual. Sí, y saber qué me generó curiosidad, esto, los osos ya no están, los osos perezosos. Ahí están. Ahí están. No, todo, porque hay unos chiquitos que caen. Se caen. Y se totean, cogen oxido. Ah, caramba. Muy buenas, muy buenos paisajes. Paisajes. Sí. Listo, muchísimas gracias. Amable. Ya le pregunté a un abuelito y me dijo que así como tal, como uno llega y ve el pueblo, así es. Es lo único que hay que conocer aquí como tal en el pueblo. Que lo más bonito de acá son sus paisajes, las montañas alrededor. Entonces, pues, sí, eso voy a hacer. Vamos a dar una bóltica al pueblo, a conocer, a mirar. Y el abuelito tenía razón. Lo hermoso de Sasaima está en su naturaleza, en sus montañas, en sus paisajes. Cabe aclarar que la belleza está en los ojos de quien la ve. A mí me parece muy lindo. Uno que en Bogotá está acostumbrado al desorden, al caos, al trancón, al carro, al humo, a la contaminación, a la basura. Entonces, con este calorcito del sol y el sonido del río de fondo, le digo chao. Nos vemos en un próximo video. Suscríbase ahí para ver más videos de pueblos de Cundinamarca. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones, la buena. Chao, chao.